¡Gracias por ver! A precios de subasta, recuerde Venga por acá, me encuentro con Jonathan A quien voy a saludar, ¿qué tal Jonathan? ¿Cómo está? Estoy bien, bien, listo para vender Un montón de carros este fin de semana Cuéntame, ¿qué es lo que la gente necesita para Adquirir un auto? ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita licencia? No, no, para nada ¿Necesita buen crédito? No ¿Necesita este Tener, traer un Un enganche muy alto? No Sin enganche, se puede meter en el carro ¡Qué perfecto! Entonces Este fin de semana ¿A qué horas empieza la venta? El viernes Empezamos el viernes, ¿no? A las 9 de la mañana ¿A qué horas termina la venta? A las 12 ¿A las 12 de la noche? A la media noche ¿Y el sábado continúa la venta? Sí, el 9 hasta las 6 Ok, muy bien, a toda la gente que está pensando En agarrar un auto, o comprar un auto Mejor dicho, pues vénganse este fin de semana Aquí a Use Carbondomar o Grand Rapids Porque, pues todo va a estar en especial Si usted anda buscando un buen auto Esta es la oportunidad que puede tener usted ahora Cuéntanos, ¿qué más necesita una persona? ¿Tiene que tener a lo mejor un seguro social? Todo ese tipo de cosas Cuéntanos No, para nada No necesita seguro social No necesita identificación Ni licencia Nomás, talón de cheque Unos ganas de comprar Bueno, pues ya escucharon Si usted tiene un trabajo Puede tener un auto ¿Dónde? En Use Carbondomar o Grand Rapids Aquí lo esperamos Viernes y sábado No se le olvide Aquí lo vamos a estar esperando Hasta luego, Jonathan Hasta luego Adiós No No Gracias.